Amigos, bienvenidos al Anecdotario. Hoy, como lo vieron en el título, va a estar medio polémico este asunto porque sí vamos a platicar acerca de la nula capacidad de algunas personas para entender el sarcasmo. ¿Por qué? Porque me acordé justo ahora que fui a una entrevista que me hizo Adela Micha. De repente, entre tantos temas que salieron en esas dos horas de plática, fue cuando me hizo referencia a la peor entrevista que ha tenido Ibai en su carrera. Estoy mal, el Ibai dijo que no le gustó, que fue la peor experiencia de su... ¿Por qué? Adela, deja de leer titulares, ya. Y es algo bien, bien cañón, güey, que las personas muchas veces se quedan nada más con lo encimita, con el clickbait, con esa frase sacada de contexto para generar visitas o para generar nota o para generar morbo o ruido. Pero hay veces que no se genera, qué curioso. Hay veces que eso que hacen los medios de comunicación o cualquier persona haciendo un video no se traduce en una visita para esa persona que haya hecho ese chisme. Sino se transforma en un boca en boca con cualquier cantidad de mala información con una mentira repetida mil veces que en el imaginario de la gente a veces se vuelve real. Pero en esta ocasión, este ejemplo nada más es para mostrarles esas dos caras de la moneda. Primero para invitarlos que cuando vean una información, cuando lean algo, cuando vean un tuit, cuando... O sea, no reaccionen en el primero o segundo porque muchas veces está equivocado ese tuit o tiene toda la intención ese tuit de confundirte o hacerte que te equivoques. En este ejemplo que les voy a poner, pues bueno, fue una entrevista muy vista, güey. No sé cuántas visitas tenga. Te va para las tres millones y media de visitas. Entonces, ese video, pues bueno, echa al traste y tira a todo lo que estuvieron comentando algunos medios de comunicación. Obviamente, esto salió después. Primero salió esa reacción de Ibai donde a su muy particular estilo dice lo que dice. Ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Pero primero debes de entender el contexto en que lo dice, el estilo que tiene, las palabras que él utiliza normalmente y ver todo lo que está diciendo acerca de su experiencia. Comencemos con este fragmentito nada más de el segundo después de que nosotros cortamos la acción en el escorpión al volante. ¿Qué dijo? ¿Se la pasó bien o mal? Gracias. Muchas gracias, Ibai. Ah, increíble. Mucho gusto, hermano. Wow. Espero que te haya gustado. Increíble, amigo. Muy divertido. Gracias. ¿Es aquí ya? Sí, señor. Sí, señor. Hemos llegado muy rápido. Eso nada más como dato curioso para que sea totalmente explícito el hecho de que se la pasó de poca madre. Obviamente, los que inventaron el chisme de no mames, se la pasó horrible, Ibai. Quizá que le habrá dicho el escorpión dorado, no macho. Pues bueno, ellos no tenían este fragmento explícito de la reacción de Ibai. Pero sí pudieron haber visto la reacción completa para hacerse su propia opinión y para entender el contexto en el que estaban sucediendo las cosas. Tiene un humor muy ácido, pero dije, a mí me la pela. Yo lo tengo todavía más. Y creo que ha quedado muy divertido. Y voy a poner de ejemplo justamente uno de esos videos en los que sacaron la nota y lo que dijo la gente acerca de esa nota. Esta nota es de un periódico. El influencer español se paseó por la capital con el youtuber y compartió cómo fue su experiencia en la que aseguró que había sido una de las peores que ha tenido en su vida. Señaló que la forma de conducir y toda la situación del personaje enmascarado era dijo surrealista. Y le llamó la atención que la policía les pedía autógrafos, los grababa, que incluso les pedían saludos para sus familiares. Entonces, bueno, pues obviamente con el tipo de voz y el tipo de intención, porque pues así está también en el título. Una de las peores experiencias ya nos habla sobre el escorpión dorado y todo lo malo que estuvo. Y que toda la situación del escorpión era surrealista y que cómo puede ser que los policías... Bueno, no, los policías dentro del video que dura un chingo de tiempo, sucede como tres segundos. Y pues es muy normal que me pidan fotos. No, los policías, todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos en un contexto en el que estamos cotorreando, en el que no estamos haciendo nada malo. Y en el que es muy normal que si tiras buen pedo en la vida, pues el buen pedo se te regresa. Entonces, la gente le dio con todo, por ejemplo, a estos medios. Dice, estos cuates deberían de tener más jóvenes editores que entiendan los contextos y no queden como estúpidos. ¿Qué sacada de contexto más monumental? Este periódico sacando de contexto desde tiempos inmemoriables. Ja, 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 me encanta cuando los medios de comunicación tradicionales entran al mundo de Internet. Es que sí, o sea, de repente se topan con esto, que pareciera que jamás han visto un video en Internet, un video en YouTube. Y se sorprenden con las cosas que se pueden topar. Con que el escorpión, por ejemplo, hable con groserías y la gente, o mis invitados, no se ofendan. Pues porque no es lo mismo ofender y decir justamente eso, tener la intención de hacer una ofensa, que hablar con otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, de repente, a algunas personas no lo pueden entender. Muy divertido, es la hostia, no sé qué. Y bueno, pues lo que yo no sabía es que había entrevistado a Will Smith. Las personas no deben tomar a mal la experiencia de Ibai. Es que no está acostumbrado a lidiar con grandes multitudes de personas. Además, el humor del escorpión es muy mexicano. Sin duda, hubiera sido mucho más fácil lidiar con Alex que con el personaje. Eso contesta a una persona y le empiezan a poner... Ja, 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 ¿qué? Entonces, ¿para qué luego defendiendo a tu papá en español? Ja, ja, ja. O sea, este cuate no vio la entrevista de Ibai, donde se la pasó poca madre y entendió a la perfección el humor mexicano. No tenía que traducirle nada. Eso también se convirtió en una sorpresa para mí, porque Ibai, a pesar de que Ibai es español y que a lo mejor tienen otro tono los españoles y los mexicanos nosotros, tenemos diferentes tonos de comedia, Ibai y Scorpión entendieron a la perfección el tono, el sarcasmo y todo lo demás. Entonces, por eso fluyó también y por eso estuvimos cagados de risa todo el Scorpión al volante. La verdad que muy majo, pero hostia, no le conocía de nadie y me metí en su puto coche. Es verdad que cuando salí del hotel y vi que 700 personas vinieron al coche a rodearlo, dije, vale, este tío controla. Ibai dijo que no le había gustado porque se mareó un poco, pero al final dijo que se divirtió. Esta nota está sacada de contexto. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Salvador Dalí, pintor español. Busque donde explica bien las cosas y él dice, ha quedado muy bueno y divertido. Pues sí, también lo dijo. O sea, dijo esa parte, obviamente con mucho sarcasmo, porque el Scorpión pues trolea y está, estuvo jodiendo a Ibai y Ibai dentro de esa misma dinámica me jodía de regreso y estábamos chingándonos jugando, ¿no? Y al final del día yo puedo decir que Ibai es un chingón, pero el Scorpión va a decir, nada, este cuate lo odio. Así como dijo 20 mil veces que odia a Juan Guardizo. Por ejemplo, algún amigo tuyo como Juan Guardizo y alguno más. Sí, me caga la mano ese, güey. ¿Sí? ¿No te cae bien? No, me cae bien. A mí tampoco. Tuvimos, tuvimos ahí. Es sarcasmo, cabrón. No, ahora va a salir una nota. Oye, a Juan Guardizo y hasta lo dijo cinco veces dentro. Pues no, pues si hay alguien que me caga ni lo menciono. Pero si alguien me cae chido, pues bueno, es mencionarlo y decir su nombre una y otra vez porque le das foco, le das importancia. Ibai tiene importancia. Juan Guardizo tiene importancia, por lo menos en mi vida. Y por eso lo hacemos así. Y lo que hizo Ibai con esa reacción es decirlo de forma sarcástica y en el mismo tono del escorpión, la peor experiencia de mi vida, ese escorpión dorado, ese... Todas las palabras que haya escogido para referirse a mi personaje y dentro de las cuales existieron también palabras chingonas. Ni digan pendejas. Lo dijo en su forma de conducir con su personalidad. ¿Cómo quieren sacar polémica de tonterías? Sacada de contexto tremenda. Los abuelitos querían entender el mundo de los streamers. Deberían ver más sobre Ibai para que entiendan cómo es el que habla. No fue literal. Cada quien habla como le fue en la feria, pero el escorpión al final es un personaje. La época dorada del periodismo y ponen unos payasos. Este video me recuerda cuando me mandaba hacer el resumen de un libro y entregaba una cuadrilla de la primera página. En mis tiempos ver al escorpión era de adolescentes y adultos. Se ocupaban de ver temas importantes. Eso ni siquiera tenía espacio en un periódico así porque pasaba noticias de verdad. Pero bueno, me tocó ser la generación Peter Pan pero no es porque yo lo quiera sino porque los medios de información ya no dan noticias relevantes. Sí, de repente ya, o sea, gracias por darme la importancia pero hay veces que una cosa es que sale y haga una nota chingona de alguna entrevista que ya ha hecho y otra cosa es que ya te conviertas tú en noticias por pura estupidez que está muy forzadas. Pero bueno, así pasa. La mejor sacada de contexto que he visto, no lo dicen mala onda, él se sintió así porque en primera el jet lag, el cambio de horario y también la altura de México no creo que sea la misma que en España y hay que recordar que Ibai dijo que es su primera vez en México. Así es, tienes toda la razón. Esto es amarillismo puro. Dijo que quedó una entrevista guapa que no conocía al escorpión pero confió en sus amigos mexicanos que le dijeron que fuera y dijo que quedó muy divertido. Así es, tú sí lo viste, Yamil. Este tipo de cosas también en la vida cotidiana se les llama a veces que lo haces consciente, ¿no? Cuando te dedicas a estar más o menos informado de la vida, del acontecer del mundo y del país, lo haces consciente pero lo que les voy a decir es un concepto muy común para todas las personas que es la lectura rápida. No tienes que clavarte, si te interesa algo te clavas pero no tienes que clavarte necesariamente en lo que está pasando y si tú lees o si tú escuchas a un conductor, si tú escuchas o ves un sitio de noticias que se supone que es serio y dicen eso, pues tú de entrada le crees, te quedas con eso pero obviamente estamos viviendo una época llena de intenciones terceras, ¿no? Están tratando de tener visitas, de tener escándalos, de tener todo eso y entonces no les importa cómo hacerle. El escorpión, pues bueno, es parte del día a día de muchas personas, ¿no? A veces que sacan y les agradezco y me honran algunos medios de comunicación sacan notas de mis entrevistas y dan crédito, ¿qué es dar crédito? O sea, dicen, esta entrevista la hizo el escorpión y aquí está el video donde dice tal persona esto, chido, todos bien, hasta le doy retuit, hasta comparto esa nota, se ha ganado su retuit nada más por el hecho de ser honestos, ¿no? Pero cuando se quieren robar la nota, cuando quieren ahora a costa de mí chingarme y darme en la madre y poner palabras en mi boca que nunca dije o hacerme algún chisme cabrón y demás digo, ver, o sea, les convendría más caerme bien que caerme mal. No es como que yo vaya poniendo una lista negra, pero pues el karma es cabrón y después les cae. El punto es que a veces les cae mucho más rápido con este tipo de comentarios donde la gente donde se da cuenta claramente e inmediato qué tipo de intención tiene unas personas, un medio de comunicación en este caso y le dan con todo. Esto, como se los dije al principio, es muy evidente y lo muestran de forma explícita y era tan absurdo, tan grandemente absurdo que la gente solita empieza a tirarles hate a ese medio por no investigar o por tratar de engañar a la gente. Pero hay otras tantas notas, tantas cosas que suceden que la gente se puede quedar, que nosotros nos podemos quedar simplemente con ese titular y se empieza a hacer el chisme y se empieza a hacer la desinformación. Así que, amigos, amigas, infórmense bien de todo, de todo, de todo, de todo lo que estén ustedes interesados. Lean y escuchen a personas que piensen como ustedes y también escuchen y lean a personas que piensen muy distinto a ustedes porque tal vez pueden ver ángulos que no estaban viendo y puede nutrir muchísimo a tu postura o a tu forma de ver las cosas y de ahí puedes formarte mejores argumentos inclusive. Hasta escuchando una estupidez puedes tener más argumentos para saber que tienes razón, pero también puede haber algún momento en el que incluso tú aprendas algo, algo que creías que tenías la razón pues te das cuenta que todavía falta mucho que aprender. Como dijeron un filósofo por ahí, entre más sé me doy cuenta que menos sé. Muy cantiflesco pero es una realidad. Yo soy Alex Montiel y espero que sigan las redes sociales de un servidor porque ahí comparto muchísimos videos y aquí mismo hay un montón de anecdotarios que están disponibles para que desplay en este preciso segundo hay una lista de reproducción aquí en la lata. Mientras tanto vámonos que aquí espantan acá abajo en la cajita de comentarios puedes sugerir más anecdotarios. Pasen a chido y nos vemos en el cine. Bye. Chau.